Música Última hora revelan una triste noticia Después de que Cepillín falleció el día de ayer No aguantó, no pudo resistir a la operación de vértebra Que le estaban realizando Ahora su hijo se encuentra en los peores momentos de su vida No logra pagar al hospital México Se comenta que Cepillín ya no tenía dinero Después de los millones de pesos y de dólares que él ganó Debido a todos los patrocinios que tenía Los programas, los eventos En donde cobraba más de 170 mil pesos por evento Y que inclusive él aceptó y corroboró Que trabajó también con los narcos Donde le pagaban millones de pesos por evento Ahora ya no tiene nada Cepillín se encuentra en los peores momentos de su vida Y así lo revela su hijo No sé qué voy a hacer No tengo para pagar el millón de pesos que me piden en el hospital satélite Y ahora el velorio me ayudaron La alcaldesa Nenaucalpan me ayudó a pagar lo que es el funeral Pero yo ya no tengo dinero Y del testamento no hay nada Mi papá ya no tenía nada No nos dejó nada Así lo confesó su hijo Ricardo Quien se encuentra en los peores momentos de su vida Al no tener dinero Pues Cepillín no ahorró nada Después de las casas que tenía en Monterrey Y los millones de pesos Los tenis Que también costaban de 10 mil a 20 mil pesos Tenían más de 30 pares No los quieren vender Porque ya no les van a dar lo que cuesta Sin lugar a dudas Pues Ricardo se encuentra en los peores momentos Pues dice que Cepillín no quería que sufriera Pero ya no le dejó dinero No le dejó nada Ahora nosotros debemos ayudarlo Y es que comentan que en la cuenta que hizo Angélica Vale para recaudar fondos Por lo menos creció un poquito más Pero ahora que no está Cepillín Le dejó deudas a su hijo Y no le dejó dinero Revelan lo inesperado Pues a través de las redes sociales Los fans y los usuarios Quieren que las cosas sigan adelante Última hora Por fin dan a conocer el mensaje Que dejó Cepillín Antes de partir México Este fue el último video Que dejó Cepillín antes de partir Inclusive en el hospital Todo mal Y por supuesto Antes de ingresar a terapia intensiva Cepillín estaba mandando saludos Por parte de una aplicación Sin embargo Él ya no podía salir Sentía que se tenía que ir Por eso grabó este último video Con lágrimas en los ojos Porque ya no iba a aguantar Cepillín Todo el mundo te ama Y ya Llora tu partida No puede ser Falleció Cepillín El payasito de la tele A los 75 años Deja un último mensaje Y dice Tengo que irme Ya no aguanto más Perdóname hijo Pero la verdad Ya me siento cansado Esto Ya no está muy bien México Cepillín Su última carta Murió Tras ser hospitalizado De emergencia La semana pasada Por una lesión En la columna Te contamos Lo que sabemos Sobre el fallecimiento Del cantante infantil Que acompañó A miles Con exitosos temas Como las mañanitas Y la feria Ricardo González Gutiérrez Cepillín Cepillín murió A los 75 años Tras ser hospitalizado Por un dolor En la espalda La semana pasada La noticia Del fallecimiento Fue confirmada Por su hijo Ricardo Quien anoche Informó Que su padre Había sido Intubado Tras presentar Complicaciones Cardiacas Y con una neumonía Luego de ser operado De la columna Vertebral El cantante infantil Que interpretó Famosas canciones Como las mañanitas Con Cepillín Tomás El bosque De la china Acompañó Y amenizó La niñez De Mines En Latinoamérica Falleció A causa De complicaciones Tras una operación En la columna El payasito Cantante Cirquero Y presentador De televisión Fue hospitalizado La semana pasada En un corporativo Hospital Al presentar Malestar Tras una caída Cepillín Fue operado De la columna Y se reportó Estable Pero presentó Complicaciones Este fin de semana Su hijo A través de las redes Sociales Escribió Les pido a todos Sus oraciones Para mi papá Se encuentra muy mal Ricardo González Hijo del intérprete Y comediante Informó Que el comediante Tenía cáncer La enfermedad Le fue descubierta Recientemente Durante la cirugía Que se le realizó En la columna vertebral El hijo Del payasito De la tele Detalló Que esperaban Que fuera El mismo Cepillín Quien lo informara Pues estimaba Que se le realizó Que se le realizó Que se le realizó Enrique